Tienes la magia, la tradición, tienes orgullo en tu corazón, tienes ganas de pueblar. Tienes la fuerza, la convicción, nada detiene tu aspiración. Tienes ganas de pueblar, tienes ganas de pueblar, tienes ganas de pueblar. Así es mi querido Cristian, vamos a hacer un conteo todos juntos, que se escuche muy fuerte. A la cuenta de tres, una, dos, tres, un aplauso señoras y señores. Es así como nuestro amigo, el gobernador del Estado de Puebla, Centro Salomón, César de Corintina, y el presidente del Municipal de Puebla, Adán Botínque Sánchez, han denado esta placa que inaugura la presión del estacionamiento y el área administrativa de este ecoparque. Ahora vamos a un momento muy sensible, porque este es el instante de este gobierno. El gobernador del Estado hace entrega de este padrón de la perrita Macarena. Un fuerte aplauso, por favor, en este momento se lleva a cabo esta importante adopción. Y así es como el gobernador del Estado hace entrega de este importante padrón, a Graciela Econveig, que está recibiendo en este momento esta perrita Macarena. Fuerte el aplauso, por favor, de todas y todos, tomen fotografías, es un momento memorable desde este ecoparque. Recuerden que es muy importante adoptar, por supuesto, hacerlo como lo hace la señora de la sienta Tecabotos, que en este momento está adoptando a la perrita Macarena. Fuerte el aplauso, que se siente el ánimo y el entusiasmo de las y los cubanos. Y recuerden que Puebla, Puebla se vive y se disfruta en familia. Vamos a dar paso en este momento de manera muy ordenada, como ya lo tenemos organizado, a que ahora coloquen sus huellitas, van a colocar sus huellitas los diferentes perritos que nos acompañan. Así es que, por favor, la primera que inicia en este momento es precisamente esta perrita, que en este momento está ya Macarena colocando sus huellitas. Un aplauso, por favor, ese es el momento en el que estos primeros dos perritos están colocando sus huellitas. Es un ambiente familiar el que vemos, a quienes nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, a los medios de comunicación, de verdad, que se vive una vibra increíble. Ya está con nosotros el gobernador del estado, está mucha gente ya en familia realizando ya esta colocación de las huellitas, porque ya lo saben, Puebla, Puebla se vive en familia. Y es así como las personas, todas y todos quienes traen a sus mascotas, están colocando justamente en este momento las huellitas, que son la parte esencial en esta ampliación del estacionamiento y área administrativa del ecoparque metropolitano, son las acciones de un gobierno presente para que las familias de Puebla vengan, disfruten, vivan al máximo cada uno de los momentos que pueden justamente convivir en familia. Señoras y señores. Para quienes nos ven a través de las redes sociales, vénganse para acá, levántense en un ratito, vénganse a este ecoparque, disfruten de las amenidades que tiene, hay un sendero muy grande que pueden ustedes visitar, pueden hacer actividades recreativas en bicicleta, hay yoga, en fin, hay muchas actividades, es un lugar de sano esparcimiento, es un pulmón de Puebla también, así es que vengan para quienes no lo conocen, pues es el momento justo para que puedan ustedes acercarse, y para quienes ya lo conocen, pues vénganse ahora con la familia, vénganse con sus perritos, solamente hay que tener responsabilidad y es importante que levanten, por favor levanten, en este caso cuando los perritos tengan que hacer sus necesidades, bueno pues traigan una bolsa para que precisamente ustedes puedan levantar sus necesidades. Recuerden que el lugar más limpio no es el que más se limpia, sino el que más se cuida y se protege por todas y todos quienes disfrutan y recorren este lugar, este ecoparque metropolitano. Amigas y amigos, en este momento nos dicen que justamente van a iniciar las actividades de yoga y de zumba, por lo cual vamos a pedir a los compañeros de audio, a los ingenieros de audio, por favor den inicio a estas actividades, comiencen a poner la música, y vamos a invitar al gobernador del estado, a todas y todos a que disfruten de las actividades, y justamente inician el recorrido por la ampliación y remodelación de este ecoparque metropolitano. Acompáñenos todos, vamos ya en este momento a finalizar nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes nos han seguido en este importante momento, pero ahora ya daremos paso fuera del aire a este recorrido a través de este ecoparque. Y recuerden, Puebla se vive y se disfruta en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!